Para jugar en el Tahuichi, Esporboi logró habilitar al argentino Alfredo Ramírez y al delantero nacional, Jaime Moreno, quien comenzó su carrera en Blumen. Todo el mundo sabe que soy hincha de Blumen, pero al mismo tiempo soy un profesional y una vez uno entra a la cancha, uno se olvida de todas esas cosas. Otro que está a disposición del técnico es Joaquín Botero, que superó una lesión. Toca trabajar y bueno, ya la decisión la va a tomar el técnico, si no toma en cuenta. El que no jugará es Esteban Fuertes, porque el contrato del Vichy es solo para jugar partidos de local. El entrenador, que es el que forma el equipo, yo estoy acá para entrenar.